¿Ahí estaría bien? Vamos a ver ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido, atado con un hilo Estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener? Esta atracción que siento por tu piel Encadenado, te he recorronado Y prefiero darme ¿A qué no sabes? ¿Cuándo te dejé? Las flores Que nacen en mí Hace tanto ya O solamente un mes Igual a mí Me parece una eternidad ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿No ves que me muero? ¿No ves que no puedo olvidarte? Ervemos esto Volvemos por última vez al cierto ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido, atado con un hilo Estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener? Esta atracción que siento por tu piel Encadenado, te recorro al lado Y prefiero darme ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo te aburrir? ¿Cómo te aburrir? ¿Y ser tal vez? Más listo que yo Recordándote Entiendo que me mentiras Aburrarme de amor Y yo te propondría Te dejo unos días tranquila Y quizás Me extrañes un poco Y contigo entenderé Que todo que nos une Hace tanto Y hace nada Y no me puedo resignar A ti ya no me vuelvas a amar Mi cabeza ya no tiene paz Cien fotos tuyas como flash Quiero caminar, quiero salir Cada vez me meto más a mí Ya no atiendo ni el teléfono No me vuelvas a nadie Me torturo imaginándote Haciendo el amor, besándolo De mi cama ya se fue tu olor Solo Dios sabe cuando lloré Te voy a buscar en donde estés Y en mi cama no me apareces Vos me clavaste un cuchillo Y ahora yo no voy ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final Estoy unido atado con un hilo Estoy pegado a vos como por un imán ¿Cómo puedo detener Esta atracción que siento por tu piel Encadenado, te recorro al lado Y prefiero hallarme Hallarme Yo creo que salió más bien en el momento ¿Voy así? Sí ¡Suscríbete al canal!